Y seguimos en el último bloque de Pasando el Plumero y dejamos para el final Lo picante El Pepe investiga porque el dedo es muy picante Hay mucho material, mucha investigación Y quiero hablar sobre un dibujo animado Que a mi infancia le ha marcado Sí, sí Pero bueno, investigando Nos hemos dado cuenta de una dura realidad Sí, no nos importa lo que opine la gente, ¿no? Esa gente que está en Twitter Ya no nos importa, no nos importa Lo vamos a hacer igual Sí, que digan lo que quieran Simplemente voy a decir que El Pepe investiga de hoy es muy duro Tiene muchas cosas, tiene Venta de drogas O sea, narcotráfico Sí, sí, sí Venta de niños Y maltrato animal Fuerte No Fuerte, muy fuerte Eh... ¿Puedes decir que un abuso físico con instrumentos? Sí Abuso físico Sí Sí, sí, sí Voy a decir Que el Pepe investiga de hoy Vamos a develar toda la verdad Sobre los pica piedra Terrible No, muy fuerte Además, me parece que con el nombre te lo dice todo Eso mismo te iba a decir, ¿vos sabés? No te dice toda la cosa que a mí lo decís, te shockea Los pica piedra Pica piedra Pica piedra Ya es extraño, ¿no? Sí Es extraño Ya es extraño Le dice a tu hijo, mi amor, quiero ver los pica piedra Ya Epa Sí No sé si lo... ¿Qué son realmente los pica piedra? Y además, porque hay que entender que toda esta gente que produjo estas cosas Fue hace mucho tiempo atrás, con una cabeza actual, ¿no? Digamos, fue pensando en el futuro Y hoy actualmente, es un pica piedra ¿Qué es un pica piedra? Y lo primero que lo relacionás, ¿con qué es? O sea, no estás relacionando con un dibujito animado para... No, no No, no Ellos querían siempre hacer indirectas Exacto Los pica piedra ¿Cómo se llamaba el pueblo? El lugar donde residían Piedra dura Piedra dura Piedra dura Esa te aniquilaba Piedra dura Te quedaba vuelta Esa te decía Piedra dura Porque había dos familias Estaba Pedro Pica Piedra, ¿no? Que vendía la parte de las drogas un poco más livianas ¿Era el preso, Pedro? No, era una mafia Porque la otra familia grande Era Pablo Mármol Duro Era la piedra dura Duro como el marmol No, en esos momentos el piso de tu casa se diferencia ¿Era de piedra o era de mármol? Claro Era de mármol Ingresó Cristian Ferrando Ingresó Cristian Ferrando al estudio porque le llamó la atención de lo que estamos hablando ¿Por qué los pica piedra? O sea, ¿eran fumones? ¿Qué? Eran de todo Eran todo De todo La marihuana viene desde la era de piedra Claro ¿Y sí? Pero vos te pensás que Pablo Mármol era por marihuana Mármol de duro Estaban todo el tiempo duros Era guayo lo que se fumaba No se fumaba flores No se sabe Tanto no llegamos, pero... Pará, pará Estamos investigando Yo creo que había dos tipos de marihuana Que era estilo piedra que estilo mármol El mármol me da la sensación que era mejor A mí se me hace que Pablo Mármol era más pesútil Atención a esto Las sufridas... Acá en la descripción, ¿no? El argumento Las sufridas esposas Betty y Vilma ¿Por qué sufridas esposas? Y porque ser las... Sí Y ojo con esto Las... Ojo Tenían que aguantar las ideas de Pedro Y la complicidad obligatoria de Pablo Ah, papá De donde nunca salían bien Esto es como un Black Inbound Les pintaba... Es como un Black Inbound Les agarraba un... Un mambo Ese es un dibujito Claro... El mambo que el Pedro De donde el Pedro le pegaba mal Pablo lo seguía Y las pobres minas Eran esclavas ¿Y por qué no termina? Sí, sí, sí Mirá, mirá cómo se está fumando un porro ahí Mirá Mirá cómo está Pedro tirado No Terrible Mirá, no, pero Pablo era peor Claro, Pablo la consumía toda La de humo que tiró Todo tipo de... Es que Pablo tenía la de mármol Pablo era pesado Pablo era más... Era el más... Parecía el más pavo Pero era el más inteligente de todos Viste, cuando te siguen a todos lados Cuando te siguen a todos lados En todas las ideas que vos tenés Es porque tenés ser muy pesutis Tenés estar... Estaba metido fuerte Pedro parece así Se hace el canchero en la foto Pensando que tiene la mejor Pero Pablo es la que tiene la mejor Porque era de mármol Mirá la carita Mirá la carita No era de piedra Era de mármol, chicos Pablo está muy loco en esa foto Dentro de la temática Está la ludopatía de Pedro ¿No? Un alisto, el juego El consumismo desenfrenado De Vilma y Betty Que por eso Consumismo desenfrenado Claro Consumismo desenfrenado Así lo describe Consumismo Por eso son esclavas de ellos Mirá vos Porque las tienen... Le daban la mejor Entonces claro Sí, sí, sí La falopa ¿No? Y ojo que vamos a empezar A meternos en un tema Grosso Fuerte, fuerte Sí, sí, sí ¿Por qué El hijo De Pablo Mármol Que es adoptado Y no se sabe Su, digamos Su procedencia ¿Por qué no se llama Carlos? ¿Por qué no se llama Roberto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bambam Bambam Entonces vos decías Bueno, es el hijo No, no, no era el hijo No, ellos no podían tener hijos Bambam es la que te pegaba Viste Que te explotaba Porque ellos No podían tener Ni infertiles Los dos eran infertiles Sí Entonces Adoptaron a alguien Le puse el nombre Bambam Todo por apología De la droga Aparte es una serie De los 50 años 50 Estaban adelantados Estaban muy adelantados Estos tipos Sí, sabían la que se venía De hecho Luego Mantuvo durante mucho tiempo El récord Como la serie mundial Digamos Más larga Y más mirada Hasta que llegaron los Simpsons Mirá vos Ahí Está como Que no queremos empezar a hablar De los Simpsons Todavía Fue zarpado Todavía no hicimos Una investigación de los Simpsons Pero de última ya Se va a hacer Y quedarse tranquilos De los Simpsons Hay mucho para hablar Hay mucho Un programa entero Pero bueno Tenemos a Vilma y Betty Dos consumistas Desenfrenadas ¿No? Que Pedro y Pablo Las controlaban Por este tema De con la droga Las tenían cerca Con todas las cosas El secuestro de un niño Llamado ¿Quién sabe uno Cómo se llama? Es Bam Bam El grito De Pedro Picapiedra Que en realidad Tiene un significado Muy loco Que la gente no lo conoce Esto es algo Esto es real Es un dato Es un dato increíble Y que le va a cambiar La vida a muchas personas Y a Matamadú Es que te metan Un dedo en el orto Mirá vos Exactamente Por favor Significado real De lo que es Un yabadaba ¿Qué es lo que significa? Es como que te meten Yabadaba Yabadaba No Esto no es que Nosotros hicimos Algo tan rebuscado Ustedes lo buscan Lo buscas Si pones Si pones Yabadaba 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 Era el grito Que utilizaba Pedro Picapiedra Porque en esa época No había Digamos No había Oh 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 Miren lo que estamos viendo Mirá lo que pon El pebi investiga Quilombo Cuando se ponían los Marquitos Mirá Mirá lo que se pone La cara la estoy poniendo yo Marquitos Yabadaba Yabadaba No había pirotecnia Como para tirar al aire Viste que algunos lugares Tiran bombas En Brasil por ejemplo O las zapatillas Arriba de los cables No había cable No había zapatilla Entonces que hacía Como salía Y se escuchaba Terrible Salía y se escuchaba Un eco ¿No? Salía y se escuchaba Un eco Pedro salía Mirá la lengüita La lengüita Pedro salía Al medio de la calle Ahí tiría Pipa Chicos Pedro salía Al medio de la calle Cuando llegaba La falopa Y tiraba Yabadaba Se escuchaba En todo el lado Porque había mucho eco Y ya sabía que llegó Sabía el barrio Sabía que llegó Era como el de Walking Dead Y otra cosa Y otra cosa Y el Breaking Bad Y el Breaking Bad Y el Breaking Bad Era él Él maltrataba Toda la droga La mejor droga De todos Un claro Maltrato animal Un claro Maltrato animal Todos los animales Eran esclavos El animal Lo mandaban A aprender Y apagar la tele Lo tenían abajo Para buscar La basura La tiraban Adentro de un animal ¿No? El triturador Era un animal Le explotaban Explotaban los animales Entonces Hay muchos mensajes Ocultos Es una historia Es una historia Heavy ¿No? Este tema de La droga El secuestro de niños Oh, mirá No, Dino Dino también Sofilia 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 Dino también No, terrible Claro ¿Te acordás que Pedro Lo quería dejar afuera Y se le metía Y se le metía ¿Qué hace Dino? ¿Qué hace Dino? ¿Viste que termina Cuando termina Pica piedra Dino lo termina Dejando afuera Pedro? Sí Cuando entra Dino ¿Qué hace? Eso Eso No, no Ahí está Esto es lo que pasaba Cuando Dino Lo dejaba afuera Pedro Pica piedra Sofilia Sofilia Y lo que nunca entendí Es ¿Por qué si Dino Entraba por la ventana? ¿Por qué Pedro No volvió a entrar Por la ventana? Claro Tal cual Porque le causaba morbo En el fondo Pero porque está investigado Él miraba de afuera No, Pedro no podía entrar Por la ventana Lo intervenía en el tope Pedro se masturbaba De afuera Ah, vos le decís Mirando a la mujer Con el Dino Es muy morboso Ah, es verdad Y ahí nació La pareja Sino Y se enoja Y vos te diste cuenta Verá ¿Te acordás que dije Que el Yabba Dabadu Lo gritaba Y se escuchaba En todos lados Si vos te fijás bien Cuando termina Y grita Milma Se empiezan a prender Las luces de todas las casas Claro ¿Por qué? Porque piensan que Pedro Está gritando Porque llegó la droga Mi amor Llegó, llegó Porque se escuchan Todo piedra dura Se escucha el grito de Pedro Claro Pero no sabían Que estaba pasando esto Claro No sabían que en realidad El grito era Porque lo había dejado afuera El dinosaurio Y se estaba agarchándolo Mirá Está lleno de plata Mucha plata De por medio Mucha Ahí los tunís Es fuerte Es fuerte O sea, nunca vimos un dibujito animado De todos los que venimos haciendo Que tuviera Tanto delito cometido Porque hemos visto Vendedores de droga Hemos visto Digamos Situaciones de prostitución Traficantes de dientes Traficantes de órganos Pero además tuvimos que investigar mucho Porque Había que meterse Para encontrar ese tipo de cosas Este ya en el nombre del dibujito Te está tirando un indicio ¿No ves? Es que no El que tiene mucho poder Te lo dices por la cara El que tiene mucho poder Se siente impune Hasta que llegue un grupo como nosotros Que le dice Hasta acá Hasta acá llegaste Solamente Facundo Pastor Y nosotros somos los que tenemos Los huevos suficientes Para ir a alguien a decirle Hasta acá No me lo pasen más por Nickelodeon Basta Basta Ahí está Basta ¿No? Está bueno Para que la gente sepa Y conozca la verdad Sépanlo Ahora cada vez que estén sus hijos Frente a la televisión Viendo los Picapiedra Sepan que están mirando Una banda De narcotraficantes Sí Sofílicos Sofílicos Robadores de bebés Y traficantes de droga Y maltrato de animales Consimismo Y maltrato de animales Y maltrato de animales Y maltrato de animales Todo 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 Me parece que no hay más nada que agregar No hay más nada que agregar Si sos un papá responsable Nunca más los Picapiedras Exacto No siguen pasando al aire igual No, no, no No, no No pasa más Los Picapiedras no sé Sí, están algunos ¿Lo siguen pasando? Sí, sí No, no Aparte si lo buscás Lo buscás en YouTube Y tenés todos los capítulos Sí Así que bueno Me parece que hemos llegado a las 12 de la noche Ya estamos en el día sábado Y no hemos recibido amenazas Ni nada por el estilo Así que aprovechemos este momento Para terminar el programa